Sirenas y tritones de la Atlántida, esta musa del Olimpo no es otra que María Alejandra Chabal. Y este hombre espectacular que a veces me deja sin saber cómo describirlo, no es más que Daniel Carles. Este programa se llama Show Business TV y hoy vamos a bailar salsa. Así. Hoy, un gran especial de Jerry Rivera. En nuestro estudio, junto a sus hijos Alíes y Moa, nos presentan sus canciones. También recordaremos una entrevista con su padre en Show Business. Y te presentaremos los top 5 temas del Cara de Niño. Ale, tú bailas salsa, ¿verdad? Me encanta. Y bailas muy bien salsa. Bueno, no bailo salsa casino, pero me encanta y me lo disfruto. Esto es al final lo que importa, disfrutárselo. Sí, eso es así, tienes toda la razón. Y tú sabes aquello que dice que de hijo de gato, caza ratón. Así es. Bueno, por esa razón y en este especial maravilloso que tenemos el día de hoy de los Rivera, trajimos a los hijos del gran Jerry Rivera. Y están con nosotros Alíes y Moa. No, Moa, Moa. Moa, ok. Estamos contentos de estar aquí con ustedes, gracias por recibirnos. Pero vamos a empezar, porque yo pregunté de dónde vienen los nombres. Y te mandaron a callar. Me mandaron a callar, porque entonces me dicen, no, es muy largo. No, no es muy largo, tiene tres letras. Es muy larga la explicación. No es muy larga la explicación, no puede ser larga una explicación en un nombre de tres letras. Bueno, pero vamos a dejar que Moa nos cuente por qué, Moa. Moa. Bueno, ya que me preguntan, eso fue una historia que viene desde hace años atrás, de mis tiempos de romance, cuando yo tenía 13 y 14 años. ¿Qué te cojo? Yo cambié de identidades todos los días. Yo a veces me llamaba Pedrito, otro día me llamaba Jason. Porque tenía varias novias y a todas les metía un cuento diferente. No. Pero me cambié de identidades todos los días, hasta que finalmente a los 13 años tuve un sueño. No puedo entrar en detalles de lo que pasó en el sueño. Ay, Dios mío. Pero fue un sueño bien especial, este... Romántico. Tuvo que ver con algo así parecido. Pero ese día me levanté y yo dije, hoy soy Moa. Desde chiquita yo decía a mi papá, quiero cambiar mi nombre a Lies porque era mi nombre al revés. Y él me decía, ¿qué tú cambiarte qué? Y yo, quiero cambiar mi nombre, ¿me lo puedes cambiar? Y él me decía que no. Pero tu papá es un tipo de carácter. Claro. Entonces yo cogí y dije, ¿sabes qué? Pues espera, algún día me lo va a cambiar. Y yo me lo cambié y él no pudo decir nada, sabe que era mujer hermanda, entonces, ¿sabes? Mira, está de más preguntar de dónde viene la inspiración musical. No, imagínate. Porque sabemos que eso debe venir en la sangre, metido en el ADN. Pero yo sí quiero saber, ¿ustedes son más hermanos? ¿Cómo que más hermanos? ¿Ustedes son más hermanos o son ustedes dos? Tenemos hijos. Somos tres. Y el otro no tiene nada que ver con la música. Sí, es una pequeña, tiene 17 años y es la clásica de la casa, ella toca piano, él canta. No, pero qué divina esta familia. Imagínate las reuniones de los domingos. Cuando vamos a almorzar en familia, aquello es un concierto. Y además la cosa viene entre Dominga y Edwin, ¿no? Exactamente. Imagínate. Es la cosa. ¿Tú no los conoces? No. Los papás de mi papá. Los abuelos. Que de hecho los dos son músicos, no hay escape de música. Ve, ve, ve. Ya son, exacto. Están en el ADN. Ahora, ¿pero por qué no es salsa? Este, nosotros venimos de una época diferente y nos criamos con una raíz musical diferente a la de mi papá. Este, y nosotros, bueno, pues ella es la rockera de la casa, ella es la evanescence de la casa y tiene sus fusiones, al igual que yo y nosotros, de hecho, alias y moa son bien diferentes. Este, yo soy más baladista mezclado con rap, que es una fusión bien rara, pero... Román rap. Nosotros, sí, esa es buena. Pero nosotros escribimos siempre balada, escribimos música pop, este, y no es que somos reggaetoneros, este, no nos clasificamos, este, en esa, en esa línea porque nosotros no somos reggaetoneros verdaderamente. Yo me imagino que todas esas cosas ustedes las saben y... Se sienten orgullosísimos del padre que tienen. Este, definitivamente nosotros estamos orgullosos de nuestro papá, no solamente por el gran artista que es, sino por el gran papá que es, que ahí está a ese lado, detrás de las cámaras, detrás de la música y todo, que es como persona, y él fue el que nos crió a nosotros, y él es el que nos ha dado la inspiración musical de los valores y los principios. Bueno, ella es la más que sabe porque ella es la favorita de él. ¡Ay, Dios! Eso es el que se pone... No, eso es el que se pone touchy, si papi me llama y... Dios, hablaste con él, yo no habló con él. ¿Y papi escucha música contigo? ¿Se siente contigo a escuchar tu música? Fíjate, nosotros no somos de escuchar nuestra música, que de hecho desde pequeño papi nunca ponía su música, nunca ha sido de... No, no, pero cuando digo su música, es la que te gusta de ti, porque... Compartimos mucho, sí. Dice que te gusta Evanescence, que te gusta el rock and roll. Y a mi papá le gusta mucho el rock también, él escucha Toto, este... Toda la música americana, desde pequeño no las ponía, por eso fue que nosotros nos dimos esa dirección de más música pop americana, ya que nos criamos en Estados Unidos, pues nuestra música nunca, casi nunca la escribimos en español, ni de ningún género en español. La escribimos más en géneros americanos y la traducimos al español. ¡Ay, imagínate qué maravilloso es eso! ¡Qué maravilloso es eso! Pero sabes que definitivamente sí, aparte de estar orgulloso de él por su trayectoria musical, claro que sí lo hizo maravillosamente, porque a mí me encantó de la historia de ustedes dos, que ustedes decidieron primero estudiar, además carreras que no tienen nada que ver con la música, tengo entendido. Exactamente. Para luego como dar cabida a su pasión, que es esto. ¿Y tú estudiaste? Yo estudié forense, de hecho. Imagínate tú. Y también, papi, le fascina todos los shows CSI y todo eso, ahí fue que yo empecé a verlo y dije, bueno, si alguien lo haría bien, mucha gente no se saldría con la suya. Y ahí fue que me interesó eso de hacer algo, pues, un bien para las personas, averiguar quién fue el culpable. Mira, ahí atrás tenemos un muerto. Yo te averiguo, mira, en cinco minutos. Ya, mi hija. Que de hecho, estudié y cuando hice mi práctica, uno de los casos, yo fui la que conseguí la bala en la tablilla. Del carro. O sea, tan interesante. No sabían eso. Sí. Después que habían dicho que no había nada, no encontraban la bala, no sabían. Y yo veo un rotito como con pega blanca encima. Pero yo te voy a decir algo. Increíble. Yo te voy a decir algo. Eso no es porque tú hayas estudiado medicina o forense. Eso es porque eres mujer. También. Pero no porque. Eso es porque tú entras así. Ustedes mujeres son así. Ya la guerra de mujeres. Y hay gato encerrado. Y como hay gato encerrado, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y al regreso más del misterio de los Rivera. Ya volvemos. Yo pensé que era Superman. Es forense, ¿no? Es cosa de terror, película de terror. De Superman brinco a Drácula. Al regreso, recordaremos una entrevista en Show Business y te presentaremos los top 5 temas del cara de niño. Show Business Es. Oh, yes,私. Gracias.